Un momento musical maravilloso Besos que hacen mover el escolendo Compadre, agárrela y asegúrela Sáquela, como le digo Y como decía Víctor Julio Sáquela, porque si no la sacan, se la sacan Aquí está el tema que dice en su título Rumbo a mi ranchito Me parece tan soñando Que me arruga mi ranchito Me parece tan llegando Mi chalita y mis hijitos Si yo amaneciera Con mi compañera Si yo amaneciera Con mi compañera Me parece tan soñando Que me arruga mi ranchito Me parece tan llegando Mi chalita y mis hijitos Si yo amaneciera Con mi compañera Si yo amaneciera Con mi compañera Con mi compañera Y cuando venga el ranchito que tengo en el interior, junto con mis hijitos, allá le daré mi amor. Y cuando venga el ranchito que tengo en el interior, junto con mis hijitos, allá le daré mi amor. Y cuando venga el ranchito que tengo en el interior, abrazar a mis hijitos, allá le daré mi amor. Y cuando venga el ranchito que tengo en el interior, abrazar a mis hijitos, allá le daré mi amor. Y cuando venga el ranchito que tengo en el interior, en estas noches de luna, allá le daré mi amor. Y cuando venga el ranchito que tengo en el interior, junto con mis hijitos, allá le daré mi amor. Yo si quiero mi montuna que tengo en el interior, en estas noches de luna, allá le daré mi amor. Y cuando venga el ranchito que tengo en el interior, junto con mis hijitos, allá le daré mi amor. Ay, yo si quiero mi montuna que tengo en el interior, en estas noches de luna, allá le daré mi amor. Y cuando venga el ranchito que tengo en el interior, junto con mis hijitos, allá le daré mi amor. Como venga el ranchito que tengo en el interior... Ay, yo si quiero mi, como la venga el deeur, turno ambenta. Yo si quiero mi, como la venga el flores medio, se nace en el interior. No te invito ni estar en el interior, no se nace ni estar en el interior, encima de mi wanta que tengo en el interior. Yo si quiero mi alemán, con mis hijitos, allá le daré mi amor. Y cuando venga el mar challengeito que tengo la margen teencesedora. Gracias por ver el video. 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 Y cayó el agua. ¡Oye, viene! Viene el video para las cámaras. De tradiciones folclóricas. Viene el video. Y la gente que está gozando hoy dice ¡Arriba! 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 Con mi compañera. Me parece estar llegando. Que abarriba mi rachito. Me parece estar llegando. Mi chalita y mi chalita y mi hijito. Que abarriba mi rachito. 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 Que abarriba. Que abarriba mi rachito. De adonde salió tanta gente hue. Que abarriba mi rachito. Que abarriba mi rachito. Ay, junto con mis hijitos, a ella le daré mi amor No, no, no Vamos a zapatear Al son del timba, dice así ¡Va! ¡Echa el zapateo! ¡Ahora es el timba! ¡Ahora es el timba! ¡Vamos, Andrés! ¡Aberra! ¡Ahora es el timba! ¡Gracias! ¡Tan cansado! ¡Tan cansado! ¡Oye, tan cansado para tocar mogollón! ¡Una bulla a las mujeres! ¡Una bullita a los hombres! ¡Oh, somos mujeros! ¡Una bulla a las mujeres! ¡Y una bullita a los hombres! ¡Ya arriba, ya arriba, ya arriba, ya arriba, ya arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Gracias! 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 ¡El Terrible Morales! ¡El Terrible Morales!